Advertencia a los hombres que lean este libro para niños. Este breve libro, en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de Platero, estaba escrito para... qué sé yo, para quién, para quien escribimos los poetas líricos. Ahora que va a los niños, no le quito ni le pongo una coma, ¡qué bien! Donde quiera que haya niños, dice Novalis, existe una edad de oro. Pues por esa edad de oro, que es como una isla espiritual caída del cielo, anda el corazón del poeta, y se encuentra allí tan a gusto, que su mejor deseo sería no tener que abandonarla nunca. Isla de gracia, de frescura y de dicha, edad de oro de los niños, siempre te hallé yo en mi vida, mar de duelo, y que tu brisa me dé su lira, alta y a veces sin sentido, igual que el ritmo de la alondra en el sol blanco del amanecer. Yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños. Porque creo que el niño puede leer los libros que lee el hombre, con determinadas excepciones que a todos se les ocurren. También habrá excepciones para hombres y para mujeres, etc. Platero. Platero es pequeño, peludo, suave. Tamblando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su cico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamó dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despacioso, se quedan mirándolo. Tiene acero. Tiene acero, acero y plata de luna, al mismo tiempo. Mariposas blancas La noche cae, brumosa ya, y morada. Vagas claridades malvas y verdes perduran tras la torre de la iglesia. El camino sube, lleno de sombras, de campanillas, de fragancia, de hierba, de canciones, de cansancio y de anhelo. De pronto un hombre oscuro, con una gorra y un pincho, roja un instante la cara fea por la luz del cigarro, baja a nosotros de una casucha miserable, perdida entre sacas de carbón. Platero se amedrenta. ¿Va algo? Vea usted, mariposas blancas. El hombre quiere clavar su pincho de hierro en el seroncillo y no lo evito. Abro la alforja y él no ve nada. Y el alimento ideal pasa, libre y cándido, sin pagar su tributo a los consumos. Juegos del anochecer Cuando, en el crepúsculo del pueblo, Platero y yo entramos, ateridos por la oscuridad morada de la calleja miserable que da el río seco, los niños pobres juegan a asustarse fingiéndose mendigos. Uno se echa un saco a la cabeza, otro dice que no ve, otro se hace el cojo. Después, en ese brusco cambiar de la infancia, como llevan unos zapatos y un vestido, y como sus madres, ellas sabrán cómo, les han dado algo de comer, se creen unos príncipes. Mi padre tiene un reloj de plata, y hermí un caballo, y hermí una escopeta. Reloj que levantará la madrugada, escopeta que no matará el hambre, caballo que llevará la miseria. El corro luego. Entre tanta negrura, una niña forastera, que habla de otro modo, la sobrina del pájaro verde, con voz débil, hilo de cristal acoso en la sombra, canta entonadamente, cual una princesa. —Yo soy la viudita del conde de Oré. —Sí, sí, cantad, soñad, niños pobres, pronto. Al amanecer vuestra adolescencia, la primavera os asustará como un mendigo, enmascarada de invierno. Vamos, platero. —El eclipse. Nos metimos las manos en los bolsillos, sin querer, y la frente sintió el fino aleteo de la sombra fresca, igual que cuando se entra en un pinar espeso. Las gallinas se fueron recogiendo en su escalera amparada, una a una. Alrededor, el campo enlutó su verde, cual si el velo morado del altar mayor lo cobijase. Se vio blanco el mar lejano, y algunas estrellas lucieron pálidas. ¿Cómo iban trocando blancura por blancura las azoteas? Los que estábamos en ellas nos gritábamos cosas de ingenio, mejor o peor, pequeños y oscuros en aquel silencio reducido del eclipse. Mirábamos al sol con todo, con los gemelos de teatro, con el anteojo de larga vista, con una botella, con un cristal ahumado. Y desde todas partes, desde el mirador, desde la escalera del corral, desde la ventana del granero, desde la cancela del patio, por sus cristales granas y azules. Al ocultarse el sol, que un momento antes todo lo hacía dos, tres, cien veces más grande y mejor con sus complicaciones de luz y oro, todo, sin la transición larga del crepúsculo, lo dejaba solo y pobre, como si hubiera cambiado onzas primero y luego plata por cobre. Era el pueblo como un perro chico, mohoso y ya sin cambio. ¡Qué tristes y qué pequeñas eran todas las calles, las plazas, la torre, los caminos de los montes! Platero parecía, allá en el corral, un burro menos verdadero, diferente y recordado, otro burro. Escalofrío La luna viene con nosotros, grande, redonda, pura. En los prados soñolientos se ven vagamente no sé qué cabras negras entre las zarzamoras. Alguien se esconde tácito a nuestro pasar. Sobre el vallado un almendro inmenso, níveo de flor y de luna, revuelta la copa con una nube blanca, cobija el camino asayateado de estrellas de marzo. Un olor penetrante a naranjas, humedad y silencio, la cañada de las brujas. Platero, qué frío. Platero, no sé si con su miedo o con el mío, trota, entra en el arroyo, pisa la luna y la hace pedazos. Es como si un enjambre de clararrosas de cristal se enredara, queriendo retenerlo a su trote. Y trota, Platero, cuesta arriba, encogida a la grupa cual si alguien le fuese a alcanzar, sintiendo ya la tibieza suave que parece que nunca llega del pueblo que se acerca. La amiga Si tú vinieras, Platero, con los demás niños a la amiga, aprenderías el ABC y escribirías palotes. Sabrías tanto como el burro de las figuras de cera, el amigo de la sirenita del mar que aparece coronado de flores de trapo por el cristal que muestra a ella rosa toda, carne y oro en su verde elemento. Más que el médico y el cura de palos, Platero. Pero, aunque no tienes más que cuatro años, eres tan grandote y tan poco fino, ¿en qué sillita te ibas a sentar tú? ¿En qué mesa ibas tú a escribir? ¿Qué cartilla ni qué pluma te bastarían? ¿En qué lugar del corro ibas a cantar di el credo? No, doña Domitila, de hábito de padre Jesús Nazareno, morado todo con el cordón amarillo, igual que Reyes el besubero, te tendría a lo mejor dos horas de rodillas en un rincón del patio de los plátanos, o te daría con su larra caña seca en las manos, o se comería la carne de membrillo de tu merienda, o te pondría un papel ardiendo bajo el rabo y tan coloradas y tan calientes las orejas como se le ponen al hijo del aperador cuando va a llover. No, Platero, no, vende tú conmigo, yo te enseñaré las flores y las estrellas, y no se reirán de ti como de un niño torpón ni de un niño torpón.